Agricultores franceses han concretado en la tarde de este lunes su amenaza de proceder a un asedio a París con bloqueos en algunos de los grandes ejes del acceso a la capital. En línea con lo que habían anunciado dos de las grandes organizaciones del sector, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas y sus socios de los jóvenes agricultores, columnas con cientos de tractores han comenzado los bloqueos a partir de las 2 del mediodía hora local en diferentes autopistas y desvíos. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, advirtió el domingo de que si por una parte las fuerzas del orden no van a impedir los bloqueos de vías en torno a París, mientras se respeten los bienes y las personas, sí que intervendrán si los tractores tratan de entrar en París, bloquear la ciudad o los aeropuertos de la capital. Sin embargo, una unidad de antidisturbios de la Gendarmería con varias tanquetas había tomado posiciones ya en la mañana de este lunes en torno al mercado de abastos de Rungis, el más importante de Francia. El gobierno, consciente de la presión, ha anunciado la celebración de una reunión a partir de las 3 y cuarto de la tarde, presidida por Macron para analizar la situación, junto con su primer ministro, Gabriel Atal, y los titulares de Agricultura. El primer ministro anunció el pasado viernes una serie de medidas en favor de los agricultores que los principales sindicatos consideran insuficientes y que les ha llevado, después de una breve tregua durante el fin de semana, a aumentar la presión. Gracias. 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 Gracias.